Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a aprender cómo hacer un código QR, cómo generar un código QR en el cual podemos promocionar una página de internet, un producto, un portafolio de servicios. De repente tienes un restaurante y quieres colocar ese menú allí en el código QR, lo puedes hacer. Tienes un emprendimiento de cualquier tipo de producto que ofreces y ese portafolio de servicios lo puedes ofrecer a través de un código QR. Para aquellos que no sepan qué es un código QR, es este que ven aquí en pantalla. Ese es el código QR en donde lo escaneas con tu teléfono celular y aparece un enlace o algún documento donde se está ofreciendo algo y es de muy fácil acceso. Este QR lo vamos a generar a través de Adobe Express que nos tiene esta herramienta y lo más importante, es gratuita. Mire lo que dicen acá, uso gratuito para siempre, no se requiere tarjeta de crédito. Es decir, este QR les va a servir para toda la vida, no como aquellos QR que los generas y de repente en uno o dos meses empiezas a mostrarles otra publicidad. No, este QR te va a enviar de una vez para la información y ahorita vamos a hacer la prueba después que lo generemos. Antes de empezar con el tutorial, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Ahora sí, nos vamos con el tutorial. Vamos a ingresar a la página que dejo aquí en la descripción, es esta. Ahí en la descripción la dejo, cliquean directamente y se van a registrar. El registro es gratis. Se van a registrar con un correo Gmail o con la cuenta de Facebook, también lo pueden hacer. En este caso yo me voy a registrar con una cuenta de Gmail. Voy a cliquear acá, espero que aparezcan mis cuentas de Gmail. Voy a seleccionar con la cual quiero registrarme. Espero un momento, realmente es muy fácil. Muy rápido el registro en esta página que realmente tiene cosas sorprendentes. Bueno, estando acá en esta página principal, nos vamos a ir para la pestaña de Marketing y aquí en Marketing vamos a buscar generador de código QR. Aquí en esta parte vamos a cliquear y nos aparece esta pantallita. Aquí vamos a generar el código QR, es muy fácil. Lo podemos generar en JPG, en PNG, que es transparencia con transparencia y en formato editable para CorelDRAWN o Adobe Illustrator. Aquí en esta parte van a colocar la URL donde quieren reediccionar el QR. Es decir, yo puedo colocar acá este enlace, que es el enlace de mi canal de YouTube y en ese código QR que genere, la persona cuando escanea el código se va a ir directamente a mi canal de YouTube. Pero en esta ocasión vamos a hacer otro ejercicio. Quiero subir un archivo PDF como si fuese el menú de un restaurante porque muchas personas van a utilizar este QR no para promocionar alguna página. Puede que sí y es muy fácil solamente pegar la dirección de la página y listo. Pero la gran mayoría de personas querrán promocionar algún producto así que vamos a ver cómo se hace, por ejemplo, para subir un PDF con un menú de un restaurante. Aquí en escritorio tengo este menú de un restaurante, un menú de prueba y lo que voy a hacer primero es subirlo a la nube y luego compartirlo a través del QR. Todos aquellos que tenemos un correo Gmail, tenemos obviamente Google Drive. ¿Cómo hacemos para abrir Google Drive si no sabes? Aquí en esa parte, los puntitos, vas a ubicar Drive. Vas a cliquear. En esa parte vas a cliquear donde dice Nuevo. Aquí vas a cliquear donde dice Subir archivo. Y vas a buscar dónde está el menú. En este caso está aquí el menú. Le voy a dar Abrir. Él va a empezar a subirse. Es un proceso bastante rápido. Ya se subió. Y lo que voy a hacer es cliquear acá para ver el menú. Ahí está el menú. Ahora, ¿qué hago? Voy a compartir ese menú. Lo voy a colocar de manera pública para que todas las personas que tengan ese QR lo puedan ver. Voy a cliquear acá y voy a darle donde dice Compartir. Estando acá, me voy para esta parte donde dice Acceso General. Voy a cliquear acá y le voy a dar donde dice Cualquier persona con el enlace puede ver este QR. Y voy a copiar este enlace. Aquí aparece el mensajito de Enlace copiado. Ya teniendo el enlace, me puedo ir para el navegador. Voy a pegarlo. Y si lo voy a entrar, de una vez me va a botar el menú del restaurante. Ahora, para crear el código QR, voy a pegar ese enlace acá y aquí voy a elegir el estilo. Si quiero que los cuadritos sean como, no cuadritos, sino círculos redondos o un poquito más circulares. O el típico que es este, el de cuadritos. Los bordes pueden ser de esta forma o circulares. Y el centro de las bolitas puede cambiar a cuadrado o círculo. Aquí en color también puedo colocarle el color que quiero. Un rojo, un verde. Bueno, estos colores están aquí predeterminados, son cinco colores. Normalmente se utiliza en negro. Lo voy a dejar allí. Y el formato. Este es muy importante porque si lo descargamos, por ejemplo, en PNG, quiere decir que tiene transparencia. Lo puedes agregar a cualquier imagen y se va a ver bastante interesante porque va a estar con transparencia. O en JPG, por si solamente quieres es imprimirlo y ya. Este formatito que está acá es el formato que nos permite editarlo. Editarlo en Adobe Illustrator o en CorelDram. ¿Cómo lo podemos editar? Por ejemplo, queremos colocarle el logo de nuestra empresa, de nuestro restaurante, de nuestro emprendimiento. Aquí en la mitad lo podemos hacer. Igualmente en PNG también se puede hacer. Si quieren aprender cómo se hace, me lo pueden hacer saber en los comentarios y hacemos un tutorial de cómo personalizar el QR para que aparezca de pronto el logo o el nombre de la empresa al cual estamos redirigiendo con este QR. En este caso lo voy a descargar en PNG. Vamos a darle descargar. Es muy fácil y automáticamente aquí ya lo descargó. Voy a darle aquí abrir y aquí está el QR. Ahora lo que voy a hacer es que con mi celular voy a escanear este código QR y nos vamos a dar cuenta que nos dirige directamente al enlace que hemos colocado. Bueno, aquí ya tengo grabando la pantalla de mi celular. Voy a acercar por acá. Y automáticamente al momento de escanear me aparece el enlace de Google Drive. Voy a clicar acá, le voy a dar que abrir. Y de una vez me bota el menú. Y ahí está el menú del restaurante. Ya la persona que llegue al restaurante, a tu emprendimiento o a tu negocio pues va a poder observar el menú. O no necesariamente tiene que ser un menú. Como te digo, puedes promocionar lo que quieras. Solamente esto es una prueba para que veas todo lo que puedes hacer con este generador de código QR. Bueno, y si te sirvió y te gustó el tutorial te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.